Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video bastante diferente. Es realmente un reto y desde un principio quiero retar a Prima Vikinga, a mi amiga Yarisa, a mi Prima Rosy y también quiero retar a mi amiga Cassandra Suárez a hacer este reto. Y es... y sí, sí es como dice el título. Maquillate con una toalla sanitaria y sí, así es como vamos a maquillarnos el día de hoy con una toalla sanitaria. Así que si quieres ver cómo me maquillo mi rostro, obviamente es base, corrector, polvo, blush, iluminador y bronzer con una toalla hiquiénica. Solamente con una. Quédate viendo el video. Ok, no nos vamos a empezar con esta locura de video. Y aquí tengo uno de los gruesitos y uno de los de diario. Para aplicar la base quiero creer que voy a aplicármelo con uno gordito de estos. ¡Oh my God! No sé qué vaya a pasar aquí con esto. De veras que no sé. Y nos lo vamos a aplicar en nuestra piel. No sé qué tan extraño sea esto. Definitivamente. Creo que esto es como que... más que una urgencia. Pero... es demasiado gracioso. Voy a volver a aplicar un poco. Ok, eso se ve súper extraño porque esto de aquí empieza a dar de sí. Ok, lo voy a hacer en toquecitos. No, toquecitos no. Se siente suave. Eso sí. No se siente nada rasposo. Pero... pues no queda tan mal. Siento que obviamente absorbe muchísimo. Pero... Puedo aplicar mi base. Voy a aplicar un poco de corrector. Voy a aplicar... Este no es como que muy, muy líquido. Voy a aplicar este. ¡Pum! Lo voy a aplicar del otro lado que está limpio. Vamos a aplicar un poco de corrector. Voy a doblar la esquinita esta porque no quiero que me maltrate el ojo. Y lo estoy aplicando en las zonas que necesito que se vea como que más resaltadas, como siempre. Ahora sí lo vamos a difuminar. Ok, ahí está. Creo que no se ve nada mal. Voy a aplicar un poco de polvo para sellar esto. Voy a aplicar con otra parte. También lo vamos a oler como agradable. Y vamos a tomar un bronzer. Bueno, este no me va a ayudar mucho. Vamos a tomar un bronzer y... Cielos. Con otra área limpia. Simplemente nada más voy doblandolo. Y como quiero que esa parte sea como que más lineal, creo que te da bien así. ¡Nada mal! Voy a tomar un iluminador con color rosita más o menos. En otra área que esté completamente limpia, obviamente. Y del otro lado me voy a poner iluminador. Cielos, esto está un poco extraño. ¡Oh! Iluminador me gusta como se nota. Hasta ahí... Ha llegado el maquillaje. Ok. Voy a terminar todo lo demás y les digo que me pareció todo esto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno así fue como quedó el maquillaje con una toalla sanitaria Realmente solamente ocupé una para hacerme todo completamente mi maquillaje Desde la base, el contorno, iluminación, blush, polvo Y siento que te puedes sacar de un apuro si es que no te gusta maquillarte con las manos No traes brocha Y realmente siento que si me pude dar bien los contornos Obviamente no super bien como una brocha Pero no estuvo tampoco tan mal ¿Ustedes que opinan? Siento que no, no se ve realmente nada nada mal Y solamente ocupamos una toalla higiénica Entonces si realmente tienes un apuro y realmente estás un poco crazy como para poder hacer esto Que realmente pues viene siendo como una esponjita o algo por el estilo Lo único que si alcanzo a notar es que cuando pones el líquido le empiezas a como que medio tallar Se hacen como que fibras o algo así Se empieza a sentir como medio fibrosito Y se empieza a abrir la toalla higiénica Pero de ahí en fuera no noté nada extraño No me raspó el cutis No nada Entonces Nada mal Yo no sé que ustedes opinen Si te gustó este video y este tipo de locuras No olviden regalarme un like Recuerda que es muy importante Si quieres que haga otro video medio extraño de maquillaje con alguna cosa rara Dame muchos likes y así a ver que se me ocurre por ahí No olvides suscribirte al canal si aún no te has suscrito Y tampoco olvides dejarme aquí abajo tus comentarios de si tú lo harías o lo has hecho Así que nos vemos en el siguiente video Bye